En Amar es Primavera, la visión de Oikú se convierte en realidad. Por favor, despacio, vi esta escena en mi sueño. Pero para Jazz, lo que pasa después es peor que la más cruel de las pesadillas. Míralo bien, ¿lo reconoces? ¿Quién es? Soy tu prometido, Oikú. Sin embargo, Mete lo ve como un golpe de suerte. Oikú, creo que estoy enamorado. Amar es Primavera, mañana a las 7 por Telemundo. No dejaré, si confundas a mi hijo. Nuestro hijo. Nuestro hijo.